En la narcofiesta de Puerto Colombia en octubre pasado se enfrentaron a bala dos clanes, el de los Ospino, que era anfitrión, y el de los Vega Daza, que hace años tiene como líder a Jorge Luis Alfonso, alias El Gatico. Lúcia del Mar Gómez. Mónica, los analistas de la violencia en la costa atlántica le atribuyen a la organización de alias El Gatico, el robo de tierras, la extorsión a los agricultores y el asesinato de miembros de bandas enemigas, pero a lo que más le temen es a su alianza con políticos tradicionales. En la denominada narcofiesta que ocurrió en octubre de 2022 en una cabaña de lujo en Puerto Colombia Atlántico, murieron enfrentados un hombre que escoltaba al clan familiar de los Vega Daza y el hombre al que le celebraban su cumpleaños, que era parte del clan de los Ospino. El clan de los Vega Daza respondería a las órdenes de Jorge Luis Alfonso López, hijo de Emilce López, alias La Gata. Y dependiendo de alias El Gatico, el clan de los Vega Daza, de reconocida participación y presencia en el caso de los asesinatos que se vieron en una cabaña de Prado Mar. El clan familiar de los Vega Daza es conocido por sus actividades delictivas como asesinatos, cumplimientos de emisiones, arriendos ilegales de tierras, entre otros. Todo esto iría para Alfonso López. Los personajes que hemos nombrado eran financiados por El Gato en todas esas labores de cobro de cuenta, recuperación de tierras y acciones de sicariados. Los analistas creen que es peligroso el poder que tiene Jorge Luis Alfonso López, porque además de que desarrolla actividades ilícitas, tiene poder político. ¡Gracias! ¡Gracias!